A ver que tal queda un tema inédito por ahí para todos ustedes Ayer la ven por la calle y era el espejo en los destinos de la fe Después que fui su marido y me cambió de repente Me dije que por ser pobre y por ser de corriente Nunca pensé que el destino un día cambiaría mi suerte Ahora que soy rico y me dispone de repente Quiere regresar conmigo y volver que ni lo quise Ayer la vi por la calle y era el espejo en los brazos Ayer me pasó por mi casa que le perdiera la mano Claro que voy a ayudarla porque no soy hombre malo Después que pude herida, luego te vengo a salir a la mano Ayer la vi por la calle y era el espejo en los brazos Venía a los ojos morados, venía su boca y lanchada De ti y la madre a las cartas, tiende mi pecho y mi barra Mejor me impedí media vuelta, tal vez podría perdonarla Y la madre a las cartas, tiende mi pecho y la madre a las cartas, tal vez, los chicos Adiós.